En este video les quiero compartir el cómo podemos extraer los subtítulos de un video y mejorarlos. Este video tiene audio y video al mismo tiempo y esto obviamente lo podemos subir en este caso a YouTube. Entonces a cualquier parte de YouTube nosotros nos vamos aquí o nos vamos acá a crear, subir video y arrastramos nuestro video en la cual queremos extraer el texto y aquí le damos a siguiente, desactivado, siguiente, siguiente, siguiente y oculto. Entonces tenemos que esperar a que se suba el 100%. Bien, aquí se subió al 100%, le damos a cerrar. Si tenemos varios videos, nosotros nos vamos a la sección de videos, filtrar, por visibilidad y seleccionamos oculto. Y aquí tenemos nuestro video, entonces le damos a detalles, nos vamos a subtítulos y tenemos que esperar a que se procesen los subtítulos. Antes de continuar con el video, quiero señalar que en la descripción del mismo van a poder encontrar más videos relacionados a esta temática y nuestros productos y servicios. En el caso de que no tengan configurado los subtítulos, les va a aparecer aquí un cuadro que les va a pedir en qué idioma está el video. Y uno obviamente selecciona el idioma en el cual se habla en el video. Aquí me dice que ya están publicados los subtítulos, en este caso automático. Entonces le damos a duplicar y editar. La desventaja de estos subtítulos es que no están del todo precisos o no están bien redactados. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mejorarlos con el uso de la inteligencia artificial. Y para eso tengo un prompt que he utilizado, que me ha funcionado bastante bien para todos los videos que he estado realizando en la actualidad. Tanto para el canal de YouTube de Planeta Agronómico que tengo, como para este que es de Consejos y Tutoriales. Entonces lo que hacemos es seleccionar todo esto, control A y control C. Vamos a abrir un bloc de notas porque en este bloc de notas pegamos los subtítulos. Si en este bloc de notas pegando los subtítulos vemos que todavía quedan espacios en blanco, quiere decir que nosotros podemos utilizar estos subtítulos de una en la inteligencia artificial. Pero, imagínense en el caso de que tengamos grabaciones que pueden ser de 30 minutos, una hora, dos horas, vamos a tener un audio interminable. Entonces ahí lo que yo recomiendo, la inteligencia artificial no va a funcionar así. Entonces uno tiene que buscar palabras claves, como por ejemplo aquí, entonces, que nos puedan separar los párrafos. Y después nosotros los vamos uniendo. Esto es para el caso de audios que son bastante largos. O uno va leyendo y va viendo cómo irlos separando. Y traducirlos párrafo por párrafo. Eso es para el caso del audio grande. Pero en este caso es un audio pequeño, por lo tanto, aquí yo voy a seleccionar esto y voy a nuevamente a colocar el formato original. Entonces, yo tengo un PRON que utilizo, que es el siguiente. Mejora el siguiente texto con subtítulos extraídos de videos de YouTube sobre, en este caso es de... Sobre agricultura y materia orgánica, por ejemplo. Entonces yo copio esto. Ahora me voy a la inteligencia artificial. Que en este caso, esta inteligencia artificial vendría a ser Chagipiti, que a mí me gusta más el Chagipiti más que otra inteligencia artificial. Entonces le voy a colocar esto. Y ahora voy a colocar los subtítulos extraídos. Los pego. Y ahí espero a que me los corrija. Es decir, le va a colocar puntos, comas, va a mejorar algunas palabras. Algunas palabras que estén extrañas las va a corregir. Si hay fórmulas de buen medio, te va a crear las fórmulas. Entonces es bastante completo eso. Entonces, lo que yo recomiendo siempre, para la calidad de la traducción, es que nosotros veamos acá. Aprender más de agricultura sustentable con nosotros. Si aparece esto, aprender quiere decir que la transcripción está bien hecha. Y por otro lado, el largo del párrafo de esta respuesta es muy similar a esta. Entonces, lo que quiere decir que no se modificó mucho el texto original. Porque a veces ocurre que cuando ya hacemos tres de estos, o cuatro de estos, a veces cambia. Cambia el texto original y coloca otras cosas. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Entonces, este texto yo lo copio. Y si estamos hablando de textos muy largos, voy a tener seleccionado el texto. Y le doy aquí a pegar. Y ahí tenemos ya nuestra mejora de nuestro subtítulo bastante bien. No son perfectos, pero al menos nos va a servir para poder tener una mejor presentación. Y esto lo copiamos. Nos vamos a nuestro video original. Botón derecho. Pegar. Publicar. Entonces, si nos vamos a nuestro video. Fíjense que aquí están los puntos, están las comas. Ahora, si nosotros esto lo queremos traducir, nos vamos a configuración, subtítulos. Traducir automáticamente y seleccionamos el idioma, por ejemplo. Chino simplificado. Y así es como nosotros podemos traducir también esto de forma automática. Entonces, se puede traducir con una bastante buena precisión, sin ningún tipo de problema. Esa es una forma de traducirla, por ejemplo. Hay otra forma en que nosotros podemos hacer esto. Y es la siguiente. En nuestro texto original, que estaría aquí. Le damos a editar como texto. Control A. Control C. Y a la misma inteligencia artificial le vamos a pedir. Pegamos este texto. Tradúcelo. A inglés. Entonces, aquí va a traducir en formato inglés. Ese método que acabamos de ver es para aquellas personas que deseen ocupar el texto. Pero para aquellas personas que deseen ocupar o traducir los subtítulos, hay páginas que permiten traducir los subtítulos en formato SRT, por ejemplo. O el mismo YouTube hace esto. Nosotros vamos a ver la forma gratuita. El como YouTube hace esto. Aquí cerramos nuestros subtítulos. Le damos a descartar cambios. Añadir idioma. Le damos a añadir idioma. Buscamos inglés. Entonces, le damos a añadir. Aquí le damos a añadir. Seleccionamos traducir automáticamente. Le damos a publicar. Y a esto nosotros le... Esto ya queda guardado. Entonces, nosotros podemos tener en varios idiomas. Entonces, ¿cómo podemos descargar esto? Si vamos a descargar el español, por ejemplo. Vamos a darle aquí. Descargar. Y aparecen los diferentes formatos. Normalmente, el que más se ocupa es el punto SRT. Entonces, aquí yo lo voy a descargar en mi escritorio. En el caso del inglés, es lo mismo. Descargar. SRT. Guardar. Ahora, este es en español. Y este es en inglés. Quiero volver a recordarles que en la descripción de este video van a poder encontrar más videos relacionados a esta temática. Además de nuestros productos y servicios. Ahora, en las pantallas también estarán viendo algunos videos asociados a este video en particular. Cualquier duda que tengan en los comentarios. Y no se olviden de suscribirse a consejos y tutoriales varios. Recuerda, dinos tu problema. Nosotros creamos un tutorial. ¡Dios! ¡Dios! ¡Gracias!